¡Aplausos! Elena, las mamás y las abuelitas probablemente sean las primeras que se den cuenta que algo está pasando, sobre todo por los cambios que pudieran haber. Para eso uno tiene que conocer perfectamente a sus hijos y ver qué podría estar pasando y qué no es considerado, entre comillas, normal. Dígamelo a mí, doctor, que tengo una pequeña. En realidad el déficit nutricional en niños es muy común. ¿Qué mamá no lo ha vivido? Los niños, generalmente cuando son pequeños, porque no quieren comer la variedad que les ofrecemos, nosotros nos empeñamos en hacerle una dieta balanceada, pero lamentablemente ellos no comen lo que nosotros les damos y tenemos que ingeniarnosla. Ahora, como enfermera, le comentaré que sí conocemos aquellos signos que identifican que un niño tiene déficit nutricional, pero como mamá a veces no lo conocemos. ¡De acuerdo! Eso es lo que pasa. Uno a veces, nadie es profeta en su tierra, como dicen, ¿no es cierto? Por eso, vamos a buscar a nuestra asistente, ¿te parece? ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! Hoy día nos acompaña la persona que está sentada en el número. ¡Ajá! El número es 47. ¿Quién está en el 47, por favor? ¡Hola! ¡Bienvenida, señora! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Pase por acá, por favor. Bienvenida, mil gracias. ¿Qué tal, Elenita? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Por favor, con este mandilito, acá Elena nos va a ayudar para colocar el micrófono adecuadamente. Y vamos a conversar de un tema muy frecuente y que requiere a veces un poquito de estudio para entender qué podría estar pasando con nuestros niños con respecto a alguna falta de aporte nutricional de ciertas sustancias esenciales que el cuerpo no fabrica. Así es. Yo me voy a practicar algunas recetas. ¡Adelante! ¡Perfecto! Vamos. ¡Muy gracias! Acompáñame acá nomás, por favor. Pasa para este lado. Vamos a ver algunos signos de alarma que podrían estar indicando algún déficit de algún nutriente que por alguna razón también no están recibiendo nuestros niños. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este caso, primer síntoma de alarma en sus niños, los ojos secos. ¿Tiene hijos usted? Sí, don. ¿Cuál es su nombre, perdone? Rosario. Rosario. ¿Tiene hijos? Sí, dos. ¿Usted en algún momento, en alguna oportunidad, por ejemplo, puede haber notado que alguno de sus niños tiene que acercarse mucho al televisor o que, por ejemplo, tiene los ojos rojos, la conjuntiva roja, como una sensación de que necesita achinar los ojos para ver mejor? ¿Le ha pasado? Sí, sí, me ha pasado. Es probable, señora, por ejemplo, que este hecho de que su hijo se acerque un poquito más al televisor pueda ser un signo de alarma que algo en sus ojitos no está funcionando bien. Bien, vamos a ver otro signo importante, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, es que los niños a veces están así, no sé si usted se ha dado cuenta. Sí. Con una sensación de que puedan estar teniendo, por ejemplo, una sensación como de cuerpo extraño, así como se aparece acá, por ejemplo, en los ojitos. Esa sensación de tener cuerpos extraños podría ser disminución o pérdida de la capacidad de sus lágrimas de funcionar adecuadamente. Y esto podría ser un síntoma principal de falta de vitamina A. La vitamina A es de las vitaminas que se disuelven en grasa, liposoluble, se llama A, D, E y K. Son vitaminas que no se disuelven en agüita, sino, señora, se disuelven en grasa. Y para no tener estos problemas, existen algunos alimentos que son ricos en vitamina A o en provitamina A que ayuda a formar la vitamina A. Acompáñame, por favor, a pantalla para mirar cuáles son estos alimentos. La mayoría de alimentos color naranja. Acá tenemos zapallo, por ejemplo, la zanahoria. Todo el mundo sabe que cuando uno come zanahoria está ayudando al sistema de la visión. Porque es la materia prima para formar la vitamina que nos va a ayudar, sobre todo, a mirar en la noche. Porque la hipovitaminosis de vitamina A produce una situación que se llama ceguera nocturna, señora. El ojo se demora en acomodarse a la oscuridad por ausencia de esta vitamina. En este caso, mira, otro color naranja como puede ser el mango. Pero también los colores verdes fuertes como la espinaca o el brócoli también son riquísimos en provitamina A que ayuda a generar buena vitamina A. ¿De acuerdo? Vamos a ver un segundo síntoma de alarma en los niños. Es muy frecuente y además es parte de una consulta muy frecuente en emergencia. Porque el sistema inmunológico a veces está pidiendo al cuerpo una mayor cantidad de vitaminas. ¿Ha visto usted alguna vez este signo en alguno de sus hijos? Mire, las boqueras, esas aftas que suelen aparecer, muchas veces son de origen viral. Es decir, un virus que se ha metido a la boca. Pero otras veces es simple y llanamente falta de vitamina. Lo vamos a ver acá. Vitamina C, señora. Ahora, la vitamina C, casi todos sabemos cuáles son los principales alimentos ricos en vitamina C. Pero, señora, si su hijo sufre de boqueras, sufre de aftas constantes, le dificulta comer cosas calientes y no mejora con un tratamiento habitual, una dosis adecuada de vitamina C podría solucionar su problema. Acompáñenme, por favor. Estos son los alimentos más ricos en vitamina C. Todos los cítricos, todos los cítricos, de por todo alimento ácido, generalmente tiene vitamina C. Y acá tenemos al campeón de todos. El más abundante en vitamina C es el camu camu. Kiwi, naranja, mandarina, toronja, lima, las fresas y también el tomate y el pimiento. Estos son riquísimos en vitamina C. Entonces, un alimento balanceado, una alimentación balanceada puede hacer que su hijo no tenga disminución o falta de aporte de estas vitaminas tan necesarias para nuestro sistema inmunológico como para mejorar la calidad de nuestras mucosas. ¿De acuerdo? Tercero, vamos a ver acá. Es frecuente ver, por ejemplo, niños que lamentablemente vemos a cada rato que están en nuestras calles que tienen una dentadura bastante mala. Y esto no necesariamente solo es un problema de higiene. También existen problemitas en los dientes producto de falta de una vitamina que tiene que ver con los dientes, con los huesos y con el crecimiento. Esta vitamina, señora, es la vitamina D. La vitamina D nos permite a nosotros recibir el calcio que tenemos con nuestros alimentos. Ahora vamos a ver enseguida alimentos ricos en vitamina D que van a hacer que nuestros hijos nazcan, primero, fuertes, segundo, que hagan un buen crecimiento, y tercero, que saquen el calcio de donde nuestros alimentos lo tienen para poderlo introducir al hueso y a los dientes. Por eso es tan importante la vitamina D. Y ahora miremos cuáles son los alimentos más ricos en vitamina D. Acompáñenme, por favor. Muy bien. No solamente con estos alimentos quisiera explayarme un poquito más. En este caso tenemos las sardinas, la yema del huevo, el hígado, champiñones y quesos. O sea, la vitamina D está muchísimo en los lácteos, pero también es importantísimo el hecho de tomar un poquito de sol. El calcio, la vitamina D y la luz solar funcionan juntos. Y eso se evita el raquitismo, salir al sol. Por supuesto que con protector ayuda a metabolizar la vitamina D y el calcio de los huesos. ¿De acuerdo? Cuarto síntoma de alarma en niños. Lo vemos acá. Al volver, no le enseñamos a los cinco años a tener una alimentación bala. Niños, lo vemos acá. En este caso es muy importante porque podemos ver muchos niños que tienen un proceso de desnutrición. Fal, parte de la falla en el aporte de estas sustancias, hace que los niños no solo vayan perdiendo peso, sino masa muscular. Nos referimos a un grupo de alimentos que es absolutamente indispensable, desde nuestro sistema inmunológico hasta el grosor de nuestros músculos. Y nos referimos a este gran grupo de alimentos que junto con los carbohidratos y los lípidos hacen prácticamente toda nuestra nutrición. Las proteínas. Una deficiencia proteica genera desnutrición. Y estos problemas se ven desde niñitos que no han recibido el aporte necesario o, por ejemplo, lo estamos viendo más últimamente, en niñas que no comen a propósito. Sí. ¿Lo ha visto alguna vez? Sí, hijita. Es bien difícil para alimentarse. Tiene problemas con su niña. ¿Qué edad tiene ella? Cinco años. Cinco años. Y solamente come lo que quiere. Sí. Acá tenemos que hacer una cosita. Si no le enseñamos a los cinco años a tener una alimentación balanceada, es muy poco probable que a los quince la tenga. Las personas con anorexia o las personas que, por ejemplo, inducen el vómito después de haber comido, sobre todo las niñas que estamos viendo 12, 13, 14 años, comienzan a tener piel seca, cabello frágil, se les rompe, horquillado, delgadito, sin brillo, opaco. Luego incluso hasta podría cambiar de color. Estamos hablando no de un niño que se mete al mar y que está en el sol y que eso cambia de repente el color del pelo, pero hasta el color del cabello comienza a variar simple y llanamente por una falta de aporte nutricional adecuado. Uñas rotas, piel débil, falta de tono muscular, cansancio, son productos de una disminución del aporte calórico-proteico en nuestro cuerpo. Vamos a ver algunos alimentos riquísimos en proteínas. ¿Le parece? Vamos a ver. Acompáñenme, por favor. Ajá, como siempre, nunca nos vamos a cansar de recomendar el pescado como una fuente calórico-proteica, ¿de acuerdo? El pescado, ideal, pero sobre todo también los cereales. Incluso, señora, todos estos, frejoles, garbanzos, lentejas, payares, todas estas cosas son un gran aporte de proteínas. Todas las carnes, señora, aporte de proteínas. El huevo. Probablemente la mejor proteína que existe está en la clara del huevo, que nos ayuda a hacer ladrillos para construir músculo y todas las partes blandas de nuestro organismo. Y fundamentalmente, la leche. No solo proteína, sino una fuente inagotable del calcio. Amigos, aprendamos a darle de comer a nuestros hijos. Existen truquitos que seguramente en otro programa les enseñaremos. Mil gracias. Gracias por seguir con los dones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué hacen con tu hija? Increíble.